Bueno, hubo un principio de incendio en el techo de la dirección, un cortocircuito, tomó algunas maderas y el cielo raso. ¿Pudieron ver el humo o pudieron ver la llama directamente? No, mira, fue una explosión y ahí se empezó a sentir el olor a quemado y bueno, después se veía entre las maderas, las llamas, sí, se veía que se iba prendiendo fuego el telcopor. Mientras llegaban los bomberos, ¿ustedes procedieron a hacer algún tipo de trabajo? Sí, mientras llegaban los bomberos, con la ayuda de las chicas de la primaria, sacamos todo lo que es el material que estaba en la dirección, archivo, material didáctico, porque es todo combustible, así que se sacó todo eso y bueno, primero llegó la cooperativa electricidad y ahí me comunicaron que no podían sacar la lámpara porque al darle aire al techo iba a vibrar más el fuego, así que esperamos que llegara bomberos. Bueno, actuaron los bomberos y sacaron la luz. ¿Había chiquitos esta mañana en la escuela o no? No, no, porque fue a las ocho y media y la hora de ingreso de ellos es a las nueve. ¿Se suspendieron las clases? Sí, se suspende hasta que se pueda solucionar el tema, porque también acá el problema es que yo tengo toda la instalación, toda la calefacción es eléctrica y está muy frío para poder dar clases, así que ya se dio aviso a la señora inspectora y a emergencia de Ilicia de Córdoba. ¿En este caso tendrías que hacer reparaciones de la instalación o tendrías que cambiar la instalación? No, yo creo que la vamos a hacer toda nueva, sí, porque hay partes que no se han tocado, hay partes que teníamos el problema que saltaba siempre, esta vez no saltó, no saltó porque fue una de las docentes a cortar la llave de la luz, así que no, la municipalidad ya mandó gente y bueno, yo le pedí que se hiciera todo por fuera ahora, que sea toda nueva la instalación de la luz, con un cable mucho más grueso. ¿Se deberá en todo caso al consumo o es porque ya es demasiado vieja la instalación? Yo creo que es demasiado vieja la instalación, porque no hay tantas cosas encendidas, acá más que la computadora y un caloventor, es solamente lo que hay en la dirección, lo que pasa es que se comparte con las salitas, pero en cada salita había una sola estufa eléctrica prendida, que no es tanta la carga, si te ponés a pensar no es tanta la carga, y yo creo que es muy vieja la instalación de la luz. Bueno, ¿se retomará estimativamente la semana próxima? No sé cuánto tiempo tardarán en poder hacerlo, yo igual tengo que esperar las directivas de la señora inspectora, porque el tema es la calefacción y la luz a la mañana, por ahí de tarde se maneja un poquito mejor porque ya tenés más luz, pero de mañana si no tenemos luz no sé si vamos a poder dar clases, entonces aprovecho esta oportunidad para comunicarle a los padres que si mañana no hay clases se les va a comunicar... ¡Gracias por ver!